Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Tú dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey ¡Ciéndale! Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar También me dijo un adiero, que no hay que llegar primero, si no hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey ¡Gracias! ¡Miguel Ángel! ¡Es el rey! ¡Y necesitamos unos shots de tequila! ¿Qué piensas, Masha? ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Gracias!